Charme, el colvo. Vamos a hacerlo así. En la chantería. Y vamos a golpearlo. Sin darle a la mano. Y sin agarcarlo. Con el objetivo de mascarlo. Y siempre viste. Luego meteremos a la mano. Como en el cuerpo del club. Pero... ¿Quieres segurar nada? Sí. ¡Cortar! 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 Vale, pero... ¿Cómo? Si te llega de cabello, te da de cabello. ¿Vale? Pero que se me voy a dar un plan. Siempre, golpea una vez. No dos veces simultáneas. ¡Carlo! ¡Carlo! ¿Pero le dan plan tipo... ¿Todo? Todo, todo. ¡Pipi! 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 ¡Gracias! 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 ¡Por aquí que no pasen, eh! ¡Vamos, chilena! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno Camilita! ¡Gracias! 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 ¡iviaterra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Eres bien! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Suéje! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Huóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Mánu! 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 ¡Bien visto, bien! ¡Bien visto! ¡Buenas mール! ¡Buenas mール! ¡Por el siglo ¡No es! ¡Gracias! 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 Si el equipo mete un gol y el equipo defensor está en su campo, no está defendiendo vale no, vale Toda el equipo tiene que estar en el campo defendiendo cuando se produzca gol 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1 夕 prz알ar 1, 2, 3, 2, 1, 2 Lvalo interferir A ver ahí, a ver. Bien. Coño bien. Ya vas a regresar. Mira. Uno, dos, tres, 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 tres. ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Alo! 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 ¡No te vas a quedar que hay un palomero! ¡No me voy a estar! ¡No me voy a quedar! ¡No se lo han quitado! ¡No! ¡No se lo ha quitado! ¡Pogámonos robo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿O a ti te pasa? ¡Fueblo, fuego, dos! ¡Vamos, mira el! ¡Ajo, ángel! ¡Fuelte! ¡Vamos! ¡Para, para! Carla, ¿estás bien? ¡Un, dos, dos, dos! ¡Ale, ale! ¡Fuera! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gol! 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 ¡Bien que acuspresa! ¡Gol! ¡Gol! ¡Suscríbete! ¡Aquí está acompañado! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo voy a poner ahora de patrón! ¡Sí, mira, mira! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! 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 ¡Acá está la gente! ¡Ah! ¡Gol! ¡Bol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Aquí está un poco que nada! ¡Vamos a bailar! ¡Esa es el gore de ácido! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Nanita va a revertir o trabajo! ¡Eh, papá! ¡Papá! 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 ¡Pap ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!